¡Me pide leche! ¡Señor! ¿Puede bajar la música, señor? Toque un botoncito ahí, algo, pague la música ¡Ahí, ahí! Que soy una señora mayor para estar bailando todo el día, ¿vio? Ajá, pero la pregunta mía es... Sí, dígame No, no, no ¡No! ¿A dónde va? ¡Uy! Le recabió el barco ¡No, abuela! ¡Súbanse, súbanse! Yo manejo, súbanse A ver, iba a hacer una pregunta, pero... ¿Dónde está mi nieto? ¡Subite, nene! ¡Arrancamos! ¡Vamos! Sí, dígame qué me quería preguntar, señor dueño del barco A ver... ¿Por qué se montan en una propia prueba? ¿Cómo? ¡Por esta razón, joven! ¡Uf! ¡Oh, la verga! ¡Uh, la verga! ¡Uh, se fue a la pija! Vamos a esperar lo que es el dueño del barco ¡Agárrese, señor! A ver... Sí La pregunta millonaria ¿Qué hacen ustedes en mi barco? Porque vos pasate con... Me pide leche y... Y yo quería leche ¿Te parece tener ese chumbo ahí, amigo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo, cómo? Pará, ¿por qué saca el chumbo, amigo? Si estamos entre amigos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Frene, frene, frene! Sí ¡Frene, vieja! ¡Frene, vieja, tóxica! Yo también tengo una pistolita, amigo, ¿eh? ¡Eh, no se pelé! ¡No se pelé! ¡No se pelé! ¡Bájete, chicos! A la cuenta de tres le bajamos los dos A la cuenta de tres le bajamos los dos ¡Vale, pues, uno! ¡Tres, dos! ¡Ay, no! ¡Arrancá, abuela, arrancá! ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡No! ¡No! ¡Nietito, no! ¡Mirá el fiambre ahí! ¡Ira rizo, nisto, chabón, abuela! ¿Cómo, cómo? ¡Ira rizo, nisto, abuela! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Estás loco! ¡Era nuestro amigo! ¡Qué, chabón, pelotudo que sos, eh! Perdón, abuela, pero no pensé controlar Tengo problema de ira ¿Por qué te crees que tuvimos que robar el ticket para... ...para la licencia de arma, abuela? ¡A vos te parece! ¡Yo soy una señora adulta! ¿Qué onda, abuela? ¿Dónde estás yendo? A cualquier lugar, pelotudo ¡Uh, ahí hay una moto de agua, abuela! Vamos a encallarle el barco al pelotudo este Dale, dale, cachacero ¡Que lo venga a buscar acá! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Cuidado, abuela, el ciático, abuela! ¡Vení, vení! Este no tenía un arma, ¿no se la puedo quitar o algo? Vamos, dale No, igual se cayó el cadáver, abuela Se cayó el cadáver Bueno, chupame la pija, pendejo ¿No viste? Si manejaba como una desquicia, loca de mierda ¡Chupame la pija, pendejo! Vamos, vamos, vamos ¡Chupame la pija, pendejo! Dale, abuela, corre, vieja, verde Vamos pa' la calle a robar un auto, pendejo ¿Cómo? Vamos a robar un auto Ah, dale, dale ¡Chupame la pija, pendejo! ¡Ay, qué! ¡Eh, abuela, un cochote, abuela! ¡Abuela, un cochote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muerde, me muerde! ¡Corre, corre! ¡Está roleando el coyote! ¡Qué carajo, chocalos, pisalo! ¡Pará, pará, pará! ¡Es una persona, amigo, WTF! ¡Cómo! ¡Listo, abuela, dale, dale, dale! ¡Agarrada, dale, dale! ¡Que va a venir Grippy, boluda! ¡Coyote de mierda, la puta que te parió! ¡Qué digo, que va a venir Grippy! ¡Uh, la gorra, la gorra, la gorra, la gorra, la gorra! ¿Por qué resolví a todos los tiros, nieto, tipo? ¿Qué le pasa, amigo? ¡Es muy violento, amigo! ¡Es re violento, nieto, amigo! ¡Ah, la puta madre! ¡Qué mierda, te enseñó a manejar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Rápido, te rompí otra vez, amigo! ¿Qué voy a manejar así si soy una vieja falopera? ¡Vamoo! ¡Ni-a-la, abuela! ¡Ni-a-tou! ¿A dónde estamos yendo, nene? A la comisaría, abuela. Lo dejamos en la esquina, así no nos dicen nada, ¿ok? Ok. O primero nos vamos a cambiar de ropa. Mirá qué lindo te queda ese pantalón, nene. ¡Ay, qué linda zapatilla, nene! ¡Ay, qué linda carita que tiene! ¡Ay, quién es el bebé de la abuela! ¿Quién es el bebé de la abuela? ¡Chupame el dedo, nene! ¡Chupame el dedo! ¿Quién es el bebé de la abuela? ¡Metete! ¡Metete el dedo en la boca, nene! ¡Abuela, no! ¡Como cuando eras chiquitito, nene! ¡No, abuela, qué asquerosa! ¡Como cuando eras chiquitito, nene! ¡No, abuela, debe haber cámaras en el local, abuela! ¡A ver ese pitito! ¡A ver ese pitito cómo creció! ¡Abuela, no me toques el pitito, abuela! ¡A ver cómo creció ese pitito! ¡Cómo creció de que sos chiquito, eh! ¡Abuela, no me toques el pitito! ¡A ver ese culito qué profundo está! ¡Qué profundo está! ¡Jejeje! ¡Pendejo pelotudo! ¡Abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, hay un oficial adentro, a ver! ¡A ver cómo anda, joven! ¡Lindo sombrero, lo felicito! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Algún oficial? ¡Hola! ¿Algún oficial? ¡No me copié, abuela! ¡No me copié, abuela! ¡Abuela, no me descansé! ¡Van a pensar que no soy un hombre serio! ¡Van a pensar que no soy un hombre serio! ¡Dale, abuela! ¡Ya tengo el culo peludo como para que me esté descansando! ¡Ah, la abuela, ya tengo el culo peludo para que me esté descansando! ¡Ah, la abuela, basta! ¡Es un chiste, nene! ¡Escuchame, vení! ¡Vení! ¡Decime, abuela! ¡Decime, decime! ¡Vení! ¡No le conté a nadie! ¡Metete el dedo en la boca! ¡Abuela, basta! ¡Es un chiste, pendejo! ¡Abuela! ¡Abuela, no te acerqué mirándome así! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué le pasaba a la vieja? ¡Estaba re enferma! ¡Hola, oficial! ¿Hay alguno oficial? ¡Ah, está atendiendo, está atendiendo! ¡Está atendiendo, a bordo, a bordo! ¡Pero bueno, dejáselo en paque! ¡Lo use tranquilo! ¿Vos te cree que le gusta a la veterana? ¡Mirá lo que es ese pito! ¿A vos te gusta la veterana? ¡Abuela, si tuvieras plata! ¡Si tuvieras plata como mierda! ¡Bueno, tal vez te cogería! ¡Pero sos horrible y no tenés un mango, amiga! ¡Tómatela! ¡Pero pendejo de mierda! ¡No me trate así! ¡Ah! ¡Vos no me trate así, abuela! ¡Me venís pegando de los diez! ¡Es una señora, es una señora, por favor! ¿Te gusta la sugar, mami? ¡Soy una señora! ¡Soy una señora, por Dios! ¿Cómo me va a tratar así? ¡Soy una señora! ¡Oficial! ¡Soy una señora! ¡Este señor le está pegando a la abuela! ¡Sí, ya me pegó primero! ¡El oficial le está metido en un bardo tremendo! ¡No nos va a dar bola a ninguno! ¡A el oficial le chupa a la pija, la verdad! ¡Oficial! ¡Eh! ¡Vamos a romper toda la comisaría! ¡Escuchame! ¡Pará, boludo! ¡Me va a matar! ¡No! 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 ¡Escuchame! ¡Aca no atiende nadie! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡No! ¡No puedo saltar, amigo! ¡No puedo hacer nada! ¡Viene toda la gorra! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Ay! ¡No me puedo ir! ¡Me va a agarrar la gorra, amigo! ¡Una concha de la loca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arranca, arranca, perro! ¡Arranca! ¿Qué pasó, joven, diga? ¡Eh! ¡Sabe Freddy Mercury! ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ahí está Freddy Mercury! ¡Míralo! ¡A la verga! ¡Eh! ¡Freddy Mercury! ¡Freddy Mercury, subite! ¡Eh! ¡Freddy! ¡Freddy Mercury, subís! ¡Freddy! ¡Ah, la mierda! ¡Eh! 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 ¡No, para ahí, bajate! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Cat no! ¡Cat no! ¡I want to break free! ¡A la abuela, dale! ¡Sí! ¡It is to real life! ¡It is to fantasy! ¡Fantasy! ¡No! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡Mamá mía, mamá mía! ¡Mamá mía, let me go! ¡I, i, 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 i! ¡Fort me, i, i, i! ¡Fort me, i, 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 i! ¡Fort me, i, 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 i! ¡Fort me, i, 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 i! ¡Aguate la palopa! ¡Eh, Freddy! ¡Es Freddy! ¡No puedo creer que esté vivo, Freddy! ¡Es un honor para mí estar a tu lado! Ah, pará, pará. ¿Dónde sacó licencia? ¿Alguno de su licencia? No, no, tranquilo, amigo, tranquilo. Pero si sos Freddy Mercury, ¿Quién te va a meter preso a vos? Será el orto, vieja. ¿Eh? No. Nieto. No, y ese es tu ídolo, abuela, ese es tu ídolo. Nieto, a pegarle un chumbazo en la cabeza. Rastrevida la vieja. Encima delante de toda la policía, amigo. ¡Cuidado! ¿Qué onda, Freddy? ¿Te gusta mi botita, abuela? Mirá la moto que me hice, amigo. ¿Te gusta? Te jodó una picadita. ¡Una picadita, va! No disparé, enfermo. ¡Uh! ¡No! ¡Mi nieto! ¡Mi nieto, hijo de puta! ¡Chocate a mi nieto! ¡Señor oficial! ¡Señor oficial! ¡Es una urgencia, señor! Llegame. Allá, un hombre chocó a mi nieto y se dio a la fuga. ¡Por Dios! Sí, ahorita tenemos una situación acá muy grave. Lo tratando por... Ah, la policía no hace una verga acá. Bueno, gracias, señor. Pequeño, empeño. ¡Mierda! ¡Contrío, hermano! ¡Oh! ¡Disculpe, disculpe, disculpe! ¡No! ¡Disculpe, está bien! ¡Está bien, señor! ¡Señor! ¡Usted está liado un poquito complicado para manejarle! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es que me ha partido... ¡Es que! Tengo 135 años Tengo 135 años Entiéndame, joven ¿Pero cómo va a estar manejando esa velocidad? Le pido mil disculpas, ¿sí? Eh, por favor Porque creo que tengo loli ya Complícala, eh Tranqui, tranqui, yo lo llevo, vamos Hay un quilombo bárbaro igual en el hospital, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Hay un quilombo bárbaro en el hospital Mataron a tres personas ¿Cómo que mataron a tres personas? Sí, en el hospital mataron a tres personas Ahora va a ver ¿Pero qué te ha ido corriendo? Fui por cualquier lado, banca Puta madre ¿Quién carajo me enseñó a manejar a mí? No, tengo ni idea, señora Pero peligroso usted a volante, ¿eh? Eh, no, acá no es ¿Puedo ir a volar? Ay, Dios mío Pero la puta madre Soy una pelotuda Tranquila, vieja Tranquila 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 Que no quiero tener otro accidente, ¿eh? Que ya tengo loli ya bastante Tranquilo, por favor Tenga cuidado Ok, Melisa Tenga cuidado Si usted me estaba manejando como loca Tenga cuidado, ¿sí? Tranquilo No pasa nada Tranquila 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 No me haga poner nerviosa Que cuando me pongo nerviosa Manejo peor Puta madre No la van a reponer, amigo Alta pandilla, amigo Tené cuidado Acelera, acelera, acelera La puta madre Pero cuelalo Esquive la auto Casi nos secuestran, ¿vio? Hay que cuidarse Es curioso Este válido Este válido Complícalo Sí, más para una señora anciana Como yo Son unos hijos de puta Mire el quilombo Que hay acá Ay, señal Ay, esto ¡Ah! ¡Ah! Papi, ¿cómo te vas a mandar en contramano? Decime ¿Qué haces? ¡Enfermo de mierda! ¿Me dirás quién dice enfermo a quién? Si vos vas en contramano Si yo estoy yendo bien Tarado Ahora te llevo al hospital, ¿eh? Para que me hagas perseguir a ese estúpido Creo La concha de tu madre Creo que estaba más sano Creo que estaba mejor antes Tranquilo, tranquilo Ya va a estar bien usted Este hijo de puta me chocó Creo que perdí otra gotilla Tranquilo, tranquilo Bueno, ya está Caso perdido Lo llevo al hospital, señor Señora, te siento contramano Ay, cuelalo, cuelalo de nuevo No pasa nada Eh, eh, eh Uh, corre, 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 corre ¡Ah! Señala, que solo me han lastimado los DJs Y ahora tengo más problemas, ¿eh? ¡No quieren secuestrar! ¡No quieren secuestrar! ¡Vámonos, cristal! ¡Acelere, acelere! Ah, Dios mío ¡Oficial! ¿Otra vez acá? ¡Nos intentaron secuestrar! ¡Nos intentaron secuestrar! Sí, lo que pasa es, mire, le explico Sí Tenemos sujetos peligrosos Acá en el hospital No nos podemos mover A ver Pero no hay un solo policía La ciudad está re peligrosa La ciudad Vayan a un lugar seguro Y manténganse resguardados Vayan a la comisaría Y se tengan ahí unos 10 minutos Que ya vamos para allá Al chino este Lo chocaron al chino Una vieja enferma allá Lo venía a traer Claro, claro Sí, creo que sí Ahí vi que lo chocó una moto, ¿no? Sí, fue horrible Vayan a la comisaría Recuérdense ahí Y ahorita vamos para allá Por favor Ok Espera, espera ¿Me puede llevar con mi salida? ¿O a algún lado? Sí, te llevo Porque me parece que está todo peligroso Subite, subite, nene Chao, gracias Buena oficial Hasta luego Hasta luego Disculpen que no podemos atenderlos ahorita Le hice fatio O sea que es un cabo en la ciudad ¡Es un lado! ¡También, también! ¡Uy, no! Otra vez la puta vieja que la parió Otra vez Otra vez la puta vieja esta ¿Qué pasa? Prefiero quedarme acá, vio Porque están re violentos por allá Eh, Morgan Puedes hacerse Cachelo Permiso, permiso Permiso ¿Este sujeto que tiene aquí? Permiso, traigo un herido Vení, vení Que está peligroso ¿Dónde está peligroso? Dice un amigo chino Vení, vamos Bueno, vamos, no, abuela Que está loco Pero me intentaron secuestrar, nene Me intentaron secuestrar Es que está buenísimo, abuela Acá no entra nadie, boludo Cargala, cargala Vení, abuela Blanquera, señora Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Eh, que alguien cargue a mi amigo chino también Así lo llevamos Cargalo Lo cargo Sí, dale que tenemos cosas que hacer, amigo Dale Vas a prender, pelotuda Pero vos estás loco, pendejo No, sin piedra, vieja Eh, tranquilo, tranquilo Para que no hay policía, pelotudo Chau, abuela, darle Hombre, esto vale No había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos No, sin piedra